Queridas amigas que nos ven en todo el país. Muchísimas gracias nuevamente a los compañeros de Globo TV, Héctor Borja, Mací, Víctor y la compañera Ingris. Muchísimas gracias por habernos invitado. Y para... aprovechamos esta oportunidad para informarle a todos los hondureños que ven este canal que es Ranking Nacional y este programa también. Informarles que después de 11 meses de andar recorriendo todo el país tratando de unir al Partido Liberal, pues ha llegado el momento en que los hermanos liberales me decían, licenciado, dé el salto. Usted tiene que asumir una responsabilidad más grande dentro del partido. Una precandidatura presidencial, decían los dirigentes de los departamentos y de los barrios y colonias de acá de la capital y de San Pedro Sula. Resulta que mi posición no es la tradicional. La posición tradicional es se lanza fulano de tal. Yo no creo en esa gente que se lanza. Y no creo, ¿saben por qué? Porque el que se lanza sin contar con el apoyo del pueblo, con el apoyo de su partido siquiera, esa persona anda buscando otras cosas. Esa persona que se lanza sin tener el apoyo de nadie anda buscando otras cosas. Se lanzan sin tener el apoyo ni de su esposa ni de su familia. Se lanzan porque quieren que los inviten a pasar a la mesa principal, porque no tienen el apoyo de nadie. Entonces nosotros les dijimos a todos nuestros amigos en Honduras, miren, mientras ustedes no digan eso que me están diciendo a mí en privado, díganselo al pueblo, díganselo a la nación, díganselo a los liberales, que ustedes quieren que nosotros aspiremos a una precandidatura presidencial. Entonces, eso es lo que va a ocurrir mañana, 30 de octubre. Mañana van a venir ellos a proclamar una precandidatura presidencial de alguien en quienes ellos creen que puede representar dignamente al Partido Liberal en una precandidatura presidencial. La dirigencia de base es la que va a hablar. Solo dirigentes de base. Nosotros no hemos conversado con nadie de los de allá arriba. No hemos conversado con nadie. Solo con los dirigentes de base. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Lo nuestro no es un lanzamiento, es una proclamación. ¿Cuál es la diferencia? Se lanza aquel que posiblemente no tiene el apoyo de nadie, ni de su familia. Se lanza aquel que ha visto un pastel que se llama gobierno y quiere llevarse un pedacito de ese pastel para su casa. Se lanza aquel que sin tener apoyo de nadie quiere que lo pasen a la mesa principal. Se lanza aquel que quiere que le den una parte del gobierno cuando triunfe el triunfador. Valga la redundancia. Por eso nosotros creemos en la proclamación, que es una figura distinta. En la proclamación, el dirigente del barrio, el dirigente del municipio, el dirigente de la aldea, ese habla y dice, yo quiero que fulana sea mi diputada, yo quiero que fulano sea mi alcalde, yo quiero que fulano sea mi diputado, mi candidato presidencial. Cuando el pueblo habla, cuando la gente habla, se habla de una proclamación. Pero cuando el interesado es el que se tira, se habla de una ambición personal. Y hay un dato más importante todavía. Nosotros proponemos a la Nación y al Partido Liberal que hay necesidad de transformar este partido. Tenemos que rescatar el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Está secuestrado por el ala ultraconservadora de nuestro partido. Pero nosotros, liberales, estamos acostumbrados a esto. Porque hubo un tiempo, hubo un tiempo en que la izquierda democrática tenía los sellos del partido. Hubo otro tiempo en que la Alianza Liberal del Pueblo, que era de izquierda también, tenía los sellos del partido. Hubo otro tiempo en que el movimiento democrático revolucionario M-Líder tenía los sellos del partido. Nosotros, liberales, estamos acostumbrados a esto. Al libre juego de las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento, el ala ultraconservadora del partido tiene los sellos. Con los sucesos que todos ustedes en Honduras ya conocen. Por eso nuestro compromiso es rescatar ese Consejo Central Ejecutivo. Pero vamos más allá. Vamos a transformar al Partido Liberal. Vamos a devolverlo a su doctrina del liberalismo social. Vamos a devolverlo a las manos del pueblo. Porque el Partido Liberal no es conservador, no es ultraconservador y menos aún golpista. El Partido Liberal no es golpista. Si 4, 5, 10 o 20 cometieron un acto, no fue el partido, no fue el partido el que lo hizo. El partido no tuvo nada que ver en eso. El partido ha sido una institución democrática, incluyente, progresista y además revolucionaria. A tal grado que todos los avances sociales que hay en este país se deben al Partido Liberal. Por eso es que nosotros vamos a darle los espacios necesarios a la juventud. Es nuestra propuesta. La juventud y la mujer es la encargada de renovar y transformar al Partido Liberal. Nuestra propuesta nos dice que todos los cargos de elección popular y cargos de autoridad del Partido deben de recaer en la juventud y la mujer en la base del partido. En la base del partido, al dirigente de base que siempre ha sido marginado, que siempre ha sido engañado por el tradicionalismo. No, se acabó ese tiempo que de arriba le decían al dirigente de base a quien tiene que apoyar para alcalde, regidor o diputado o candidato presidencial. La base se tiene que hacer respetar porque la base, los dirigentes de base del partido son el alma del partido. Y son los que hacen regidores, hacen alcaldes, hacen diputados y hacen presidentes. ¿Cuál ha sido la tradición? Que cuando se llega al cargo, esos dirigentes de base van a buscar al diputado, al alcalde, al regidor y le dicen no está. Está en una reunión, el licenciado no está, acaba de salir. Vamos a acabar con eso dentro del Partido Liberal porque vamos a impulsar la cultura del mérito. El mérito va a ser el norte que va a guiar el quehacer público en el gobierno, en el próximo gobierno del Partido Liberal. Y eso, todo esto que les estoy diciendo hoy acá, mañana lo vamos a decir en la plaza pública. Mañana lo vamos a decir en la plaza del Consejo Central Ejecutivo, donde va a haber una fiesta cívica, una gran fiesta de la unidad liberal mañana. A partir de las 10 de la mañana van a haber música, van a estar los hermanos Mejía, todas las canciones de todos los presidentes liberales, incluyendo el expresidente Zelaya, porque él fue un presidente liberal. Van a haber danza, van a haber baile, van a haber poesías, van a haber tamalitos, van a haber canciones alusivas al Partido Liberal. Mañana va a ser una fiesta hermosa de unidad liberal en la plaza del Consejo Central Ejecutivo. Y en ese contexto, como corolario de toda esa fiesta, se va a dar la proclamación de nuestra precandidatura presidencial, si así lo dicen las bases del partido. Si así lo dicen las bases del partido, porque nosotros vamos a obedecer lo que digan las bases del partido. Si las bases de nuestro partido dicen, señor, usted no califica para ser precandidato presidencial, porque usted tiene tres juicios por corrupción. Adiós, nos vemos. Recarte también está yendo a la porra. ¿Va a ponerle sonido a este micrófono, muchachos? Ponlo en altavoz. No tiene, vamos a ver, póngale ahí. De todas maneras, un saludo a Alfonso Baca, a Recarte, a Roberto Rodríguez, a Zúñiga. ¿Cómo dicen? Alfonso Baca y este Recarte, ¿están con usted, no están con Libres? Ellos son libres, ellos son liberales y pueden estar con el que ellos quieran porque son dirigentes de base y ellos tienen la libertad de elegir al que quieran. Lo que nosotros les pedimos es que examinen a cada precandidato presidencial, que lo examinen cuáles han sido sus ejecutorias cuando han sido funcionarios públicos. Lo que pasa es que hay muchos de estos muchachos que ya es juego de ellos, ¿verdad? Andar con uno y con otro, a ver si no consigue dinero y al final engañan al candidato presidencial, ¿verdad? Qué pena, porque es parte de la vida política, ¿verdad? Y bien es cierto, hay libertad, pero tampoco engañan a la gente. Alfonso Baca, Víctor, yo conozco a Alfonso Baca, conozco a Recarte, conozco a Roberto Rodríguez, amigos nuestros, y yo sé que son dirigentes de base del partido incólume, jamás se van a involucrar. Sí, son liberales, son liberales, no, 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 efectivamente. ¿Cómo se llama el movimiento, don Lucio? El movimiento se va a denominar mañana, lo vamos a decir, frente a todos los dirigentes de base, porque vienen delegaciones de los departamentos. Vamos a llamar movimiento de unidad y transformación liberal. Ahora, abogado, una pregunta que no tengo que obviarla acá, y el público lo sabe acá, que nosotros dimos las cosas de frente. Usted, abogado, bueno, cuando uno se tira la candidatura presidencial, obviamente hay dinero. ¿Cómo está haciendo, cómo va a ser usted para lanzarse como precandidato liberal, donde se necesita mucho dinero? Pero, ¿tiene usted apoyo? Hemos dicho, hemos dicho, Víctor, que no nos estamos lanzando. ¿O no proclama? Hemos dicho que los dirigentes de base van a proclamar una idea, un ideal de ellos. Y ellos son los que tienen los medios para llegar al Consejo Central Ejecutivo. Nosotros les vamos a dar comida y vamos a pagar el sonido, nada más. Y con contribuciones de amigos, de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos empresarios, que nos han ayudado a financiar este evento. ¿Cómo anda a nivel nacional? ¿Ya está formado? Andamos muy bien a nivel nacional. No mira que a nivel nacional hay una crisis profunda de liderazgo dentro del partido. Ahora, tiene muchos ahí candidatos que deben de tener una muy buena idea y una sinceridad más que todo, una política clara y definida. Porque la situación en nuestro país es que aquí muchos políticos piensan que el pueblo es tonto o que el pueblo ya todavía anda con la cabeza agacha. ¿Verdad? Entonces usted debe tener evidentemente muy buenas ideas, muy buenas propuestas, porque ahí tiene a Yanny Rosenthal, tiene a aquel otro muchacho apellido Villeda. ¿Verdad? Y otros que puedan salir, el toro colorado, hombre, por cierto. El toro, el mundo reyana mercado, ¿verdad? Eduardo Gauge. Ajá. ¿También? Ajá, sí, claro. ¿Cuántos hay, Lucio, ya? Seis. ¿Está preparado para enfrentar los abogados? No, sí, yo he crecido. Yo he crecido en el debate. Yo me he formado en el debate, don Víctor. Yo siempre he estado en la trinchera. Mi vida ha sido un reto permanente. Siempre he estado en el debate público. Y con altura, con profesionalismo, porque no se trata de descalificar mediante el insulto a nuestro interlocutor. El que insulta a su interlocutor en un debate, se confiesa incapaz, se confiesa débil. Estamos listos para conversar con todo el mundo. Con propuestas. Con propuestas concretas. Estamos listos. Pero, con los hermanos liberales que aspiran a la presidencia de la República, vamos a dialogar primero. Vamos a dialogar para tener una plataforma única de conducta con todos ellos. Reglas claras que las vamos a respetar todos. El que salga candidato del partido va a cumplir esas reglas. Nos vamos a reunir en este mes de noviembre, diciembre, con todos ellos para llegar a un acuerdo de conducta ética, de conducta de respeto mutuo. Y que nadie va a ofender a nadie porque necesitamos terminar de unir a este partido para enfilarnos al triunfo electoral. Y en esas urnas, sacar de manera inmediata a don Porfirio Lobo Sosa y a don Juan Orlando Hernández del Poder, porque están castigando severamente a este pueblo hondureño.